Es el baño en los vidrios y la regla es que no se hace si te va al revés que te llevo púrpura a la cola, si me abandono tu mal, te abieras el derecho a medir tu sensatez, que me muere con tu cuerpo si te parezca prudente, que es para vos, te indecente en vez de que viva llorando por él que te crees en mí, llora por mí, te amas por mí, no, no le ames a él que te crees en mí, llora por mí, te amas por mí, no, no le ames a él a ver qué, no llores por él